Ante las quejas e inconformidades presentadas por los contribuyentes del Impuesto Automotor, la Gobernación del Valle del Cauca informa que no es necesario hacer largas filas y aglomeraciones en las afueras del edificio de San Francisco para obtener el formulario en blanco de autoliquidación. Digitando la página vehículosvalle.com.co y digitan la placa y la identificación del propietario e inmediatamente les aparece el ícono de descargar el formulario en blanco. Igualmente en esa misma página, en el ícono que dice cómo pagar mi impuesto, allá pueden mirar para descargar tanto la guía para poder hacer la liquidación de la vigencia 2020 como la guía para poder hacer la liquidación de la vigencia 2019 y anteriores. La Administración Departamental les recuerda a los contribuyentes que la Gobernación por acatamiento de una medida cautelar de un juez de la República suspendió la plataforma para la liquidación sugerida y son ellos los que deberán adelantar la autodeclaración, presentación y posteriormente el pago del impuesto automotor en los bancos de Occidente y de Vivienda. Eso ha permitido que no solamente las casillas del banco que están aquí en el Palacio de San Francisco reciban, sino que el Banco de Occidente en todas sus agencias a nivel nacional lo recibe y el Banco de Vivienda también, pero tienen que recordar que son los dos, o sea, tenemos que llevar las autodeclaraciones firmadas en original, los cuatro juegos, y llevar la liquidación del recibo de pago que es en una hoja pero tiene tres cuerpos. Los instructivos encontrados en la página web vehículosvalle.com.co están diseñados de una forma didáctica para que el contribuyente pueda acceder a las páginas requeridas para encontrar la información necesaria para hacer la liquidación. La Gobernación también solicita a los contribuyentes informar a través de los canales oficiales si alguna sucursal a nivel nacional de los bancos de Occidente y de Vivienda no le recibe el pago del impuesto automotor para proceder a dar solución inmediata. CC por Antarctica Films Argentina